Hola, bienvenidos a mi canal Bienvenidos a mi canal Antes de decirles de que se va a tratar este canal O sobre que van a ser los videos que voy a subir Quisiera presentarme Mi nombre es Kevin Alexander Reyes Alvarado Tengo 20 años Nací el 30 de octubre de 1997 Signo zodiacal, Scorpion Mi familia está integrada por 5 personas A las cuales yo amo bastante Mis dos padres y mis tres hermanos Yo soy el mayor de los hermanos Actualmente estoy en la Universidad de Salvador Estoy estudiando Ingeniería en Sistema Sí, estoy soltero Mis preferencias musicales son variadas La verdad soy toda una ensalada de preferencias musicales Me gusta el reggaetón, trap, electrónica, rock ochentero El rock actual La verdad es que me gusta todo el tipo de música Colores favoritos la verdad No tengo uno así Sino que más que todo los colores pasteles Y los colores neón Bueno, ahora que ya saben Una pequeña parte de mí Les voy a explicar acerca de que se va a tratar este canal El canal más que todo se va a tratar de videos random Retos, challenges Si se puede también videos tutoriales Voy a hacer también que se puede parodias Si ustedes quieren darme alguna sugerencia En la descripción del video Voy a dejar mis redes sociales Y si no también aquí en una esquina O en algún lado del video Van a aparecer Este ha sido mi primer video Denle like Compártanlo Si no se han suscrito Suscríbanse y activen la campanita Para que sean notificados cuando suba el nuevo video Muchas gracias Bendición ¡Gracias! 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 ¡Gracias!